Perderte en un instante Ya has albajado de más Sentirme cuanto y distante Puedo quedarme de acá Yo no quise el frío pero igual De alguna forma te irás ya Y aunque contra el río se hizo igual Cuando él suena sueñas Cuando él suena sueñas Uno que busca y rebusca Y no hay más O agarra lo que otros dejan Vas caminando y mirando hacia atrás No salirte más de esta huella Yo no quise el frío pero igual De alguna forma te irás ya Y aunque contra el río se hizo igual Cuando él suena sueñas Cuando él suena sueñas Y aunque contra el río se hizo igual Cuando él suena sueñas Cuando él suena sueñas Y aunque contra el río se hizo igual 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 Vas caminando y mirando hacia atrás No salirte más de esta huella Yo no quise el frío pero igual De alguna forma te irás ya De alguna forma te irás ya Y aunque contra el río se hizo igual Cuando él suena sueñas Cuando él suena sueñas Y aunque contra el río se hizo igual Cuando él suena sueñas Cuando él suena sueñas Y aunque contra el río se hizo igual Cuando él suena sueñas Cuando él suena sueñas Cuando él suena sueñas